Hola Durazno Solín, Solín Acá está Bombón Hola Abuela Ahí está la Abuela Sandía Pues bueno amigos Pues miren que ahorita La lluvia Pues siempre ha sido como les decía Nuestro Un gran obstáculo pero bueno Ahí lo estamos atravesando Miren ya la entrada queda por acá Ya quitamos todas estas mallas Ya esos son los alojamientos Como ustedes van viendo Ya ahorita en esta semana Ya nos vamos a dedicar a colocar puertas, ventanas Y ya para abrir esta parte de aquí Hasta esa esquina Pero bueno Esta parte de acá amigos Esta parte de aquí Vamos a hacer una losita Aquí adelante Una losita Para colocar esa carpa Esa carpa grande la vamos a colocar acá Para colocar comederos del lado de acá Entonces venga vamos para acá Los peludos pues ya Ellos ya Ya estaban Estrenando los alojamientos Así sin terminar Ya les quitamos esto Miren Ya va Quedándose más amplio todo Miren Miren como va a quedar Miren Así tienen que quedar Los nuevos alojamientos Ahorita pues ya Dando gracias a Dios Pues ya se comunicaron con nosotros Ya tenemos Ya se hizo la gestión Para la donación De triturado Para echar en esta parte Hacerle los andenes a ellos Con triturado Los dos metros de arena Que se necesitan Con los quinientos ladrillos También vamos a comprar Ya ahorita Si Dios quiere En la semana que viene Para terminar Los últimos alojamientos De ahí para allá Y ya pensar en el otro lado Y así poco a poco pues Ir adecuando Ir arreglando Ya todas estas Estas estivas Estas cositas Todo esto se quita Todo esto de aquí Para que el alojamiento Que el corral Quede un solo Va a quedar un solo Va a quedar ahí Vamos a colocarle acá En la piscina Una malla Para que de pronto pues Dios no lo quiera Pues vaya a caer Alguno de nuestros peludos Ahí Entonces para evitar Cualquier accidente Vamos a colocar una malla Hola Niña Pues bueno amigos Miren así va avanzando Esta obra Ha sido una obra Muy Muy dura Pero pues de la mano de Dios Ahí vamos poco a poco Construyendo Estos nuevos alojamientos Para este 2021 De la mano de Dios Vamos a sacar adelante ya Estos 26 alojamientos Vamos a echarlos aquí Ya para hacer nuestra labor social Ya como se merece Hola Lunita ¿Cómo estás? Dios te bendiga Vamos a abrir 15 cupos más Para peludos en condición de calle La meta es hacer nuestra labor Hola Hacer nuestra labor social Entre Yo pensaría que entre 65 a 70 peludos Ustedes saben que El deber El deber ser de la fundación Es no Asinarlos Que ellos tengan su espacio Para andar Para correr Para jugar Porque Si se sienten asinados Hay peleas entre ellos Y lo que menos queremos es eso Que hayan peleas Entonces a medida A medida de que se van En adopción Vamos ingresando Otro peludo Listo Por el momento No podemos ingresar peludos Porque miren Todavía estamos Ahorita con la construcción Tenemos en cuenta Nuestro cargo Y no tenemos cupo Y no tenemos cupo en el momento Pero ya si Dios quiere Ahorita abriendo ya Estos nuevos alojamientos Abrimos para 15 cupos Para peludos en condición de calle ¿Sí? Esa es como la La consigna No peluditos Que es que yo lo rescate Y lo tengo Seis meses en la casa Es que ya no lo puedo tener No Ese peludito La tiene a usted O lo tiene a usted Ya la responsabilidad Es suya ¿Sí? Acá nosotros Vamos a A esos 15 cupos Vamos a traer peludos En condición de calle Peludos que Necesiten ¡Qué fabuela sandía! ¿Te metiste para allá? Que necesiten Una oportunidad De vida ¿Sí? Una oportunidad Que necesiten los peludos Pues bueno amigos Este primero de Este primero de enero Quería mostrarles Que ya abrimos Esta parte de aquí En esta semana Ya a partir de lunes Pues ya vienen Los dos trabajadores Ya para empezar A colocar puertas Ventanas Para colocar De estos triplex Para forrar Y organizar aquí Esto bien Vamos a hacer Como les digo La loza Una loza grande Vamos a hacer Yo pensaría que Más o menos Yo creo que es Como de aquí Sí, siempre va a ser Una loza grandecita Sí, vamos a hacer Una loza grande aquí Para hacer De aquí para acá Senderitos con llantas Hola, hola Violeta Senderitos con llantas Para que ellos puedan caminar Pues bueno amigos Este primero de enero Desde acá Desde el albergue Villa Esperanza Con toda la manada Les mandamos un fuerte Abrazo peludo Que Dios los bendiga A todos Y ya saben Las personas que quieran Traer su donación De alimento Aquí al albergue Lo pueden hacer Estas casitas Las vamos a reparar Todas Vamos a reparar Todos los techos Porque Esas casitas Van para el hogar Gediátrico Y adicional Ahí en el hogar Gediátrico Vamos a colocar Tres alojamientos más Bueno amigos Que Dios los bendiga A todos Un fuerte abrazo Peludo Chao, chao Ah y me olvidaba Amigos Quiero arrancar pues este Este video Primero que todo Pues dándole las gracias A cada uno de ustedes Por esa buena energía Que nos brindan Cada día Para que Nuestro albergue Salga adelante Y también invitarlos Para que se suscriban A nuestro canal Es totalmente gratis Suscríbase a nuestro canal Nada le cuesta Dele click Ahí en la campanita Le da suscribirse Ya estamos Necesitamos 6 suscriptores Para llegar a los 600 Y 400 suscriptores Para llegar a los 1000 ¿Cómo podemos conseguir Esos suscriptores? Simplemente Ayúdenos a compartir Estos videos Ayúdenos a compartir Para poder nosotros Llegar a 1000 suscriptores Y así Poder pues ya Monetizar este Este canal Y para ya pues De la mano De Dios Empezar a recibir Cualquier ayuda De YouTube ¿Listo? Y también Síganos Ahí en Instagram Compartan nuestros videos En Facebook Aquí estamos Con la nena Estamos con Con Doki Y de lado de acá Está Jordan 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 Bueno Aquí estamos todos Me senté un ratito Ahorita a descansar Porque ya Ya terminamos La De darles De comer A todos los peludos Entonces Me vine a sentar Aquí un ratito Y ellos son así Son envidiosos Empieza uno a acariciar a uno Y todos se quieren venir Ya viene la Ya viene la Lulú También por allá Entonces bueno amigos Recuerden Suscríbanse a nuestro canal Nuestro canal Villa Esperanza Suscríbanse a nuestro canal Díganos Síganos en Instagram Y en Facebook Ayúdenos a compartir Nuestros videos Chao chao Que Dios los bendiga a todos Chao 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 chao